Amigos, qué gusto saludarlos con el entusiasmo de cada semana, estamos transmitiendo el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Los Nicolaitas, con carácter universitario, ya iniciamos. Nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radio Nicolaita, bienvenidos, un saludo a todo ese equipo y a todos sus radioescuchas de XSB Radio Nicolaita. Vamos a iniciar con esta información, se realizó el examen de ingreso para las nuevas carreras que tenemos ya en la Universidad Michoacana, recientemente creadas, estas iniciarán el próximo 5 de septiembre. Aquí los detalles. Con una asistencia de un poco más de 625 jóvenes, se realizaron los exámenes de ingreso para la licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses y la de Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública, al igual que para los cuatro nuevos nodos de educación a distancia de la Universidad Michoacana. Al asistir al rector Nicolaita, Medardo Cerna González, acompañado del secretario general Salvador García Espinosa y el director de control escolar, Apolinar Cortés, visitaron las instalaciones donde se realizaría el examen de selección, de los cuales 100 aspirantes son servidores públicos provenientes de la Procuraduría de Justicia y Seguridad Pública del Estado que se preparan para funciones específicas dentro de su campo laboral. Actualmente se tiene una capacidad de atención para 80 estudiantes en la licenciatura y un número similar de espacios para la carrera de Técnico Superior Universitario. De manera simultánea se realizó el examen de ingreso a estas carreras en la ciudad de Lázaro Cárdenas, para los cuales en total hay 325 aspirantes y otros 300 más presentaron el examen para ingresar a los cuatro nuevos nodos de educación a distancia ubicados en Zacapu, Ario de Rosales, La Piedad y Arteaga. El rector Medardo Oserna González, titular Nicolaita, ante los medios de comunicación habló sobre el impacto que han tenido las carreras desde el pasado ciclo escolar que ya iniciaron. Esto es lo que dice. En números redondos, 300 aspirantes para cuatro nodos en el interior del Estado. Estamos, por supuesto, de esta manera, dando nuestro mejor esfuerzo en favor de la juventud michoacana. Dicho lo anterior, Alejandro, te entrego la documentación. Aquí viene tu folio, viene la clave correspondiente. Los felicito a todas, a todos, por este esfuerzo que están haciendo. La educación es el mejor camino para salir adelante. Eso amerita una felicitación y les deseo éxito en su examen. Lo mejor, Alejandro. También nos habló el rector Nicolaita sobre el nuevo edificio que se inaugura el próximo lunes, el cual fue construido con las aportaciones que se realizaron por parte de los estudiantes con el pago de cuotas. En este edificio en particular, que está aquí en el sur de Ciudad Universitaria, estamos invirtiendo en accesos, en una serie de aditamentos, no tenía puertas, no tenía instalaciones eléctricas, estaba sujeto al vandalismo, etc. e invirtimos un promedio de dos millones y medio de pesos para su habilitación. ¿Con estas aportaciones que no te han hecho? Así es, así es, únicamente. Y quedó listo. Ya el edificio, me comentaban del departamento de obras, que el día de hoy lo recibimos. Y el lunes está listo para que los jóvenes de las nuevas carreras puedan utilizar parte de esas aulas. Lo vamos a compartir también con Salud Pública. En Salud Pública vamos a iniciar un nuevo edificio apoyados por el gobierno del Estado y por el gobierno federal. Y este edificio que ya está en licitación va a llevar un periodo de construcción de un año. Y durante ese año este multidez va a ser compartido también por Salud Pública. Para consolidar el nuevo sistema de justicia penal en el Estado, se signó un convenio de colaboración interinstitucional con el Consejo del Poder Judicial en Michoacán, donde se apoyará en las áreas de la Academia de Investigación, Docencia, Estudio y Dominio de las Lenguas Originarias. Con la finalidad de proporcionar el apoyo necesario y colaborar con Capital Humano en las áreas académicas de investigación, docencia, estudio y dominio de las lenguas originarias extranjeras que permitan consolidar el nuevo sistema de justicia penal, la Universidad Michoacana, representada por su rector Medardo Serna González, signó convenio de colaboración interinstitucional sobre interpretación y traducción en lenguas originarias con el Consejo del Poder Judicial de Michoacán. Al respecto, el rector Nicolaita agradeció la confianza hacia esta Casa de Estudios para colaborar en el fortalecimiento democrático y la impartición de justicia. En su oportunidad, el magistrado Marco Antonio Flores Negrete, presidente del Poder Judicial de Michoacán, explicó que este convenio implica coordinar una estrategia que permita mejorar la tarea de interpretación y traducción en las lenguas originarias del territorio michoacano, de manera que los juicios orales en donde se involucren personas, comunidades y pueblos indígenas, purépecha, náhuatl, mazahua, otomí y otras lenguas de comunidades migrantes en el Estado, pueda dárseles el servicio de traducción idónea. Los ingenieros químicos deben influir en las decisiones nacionales sobre materia, a efecto de contribuir de mejor manera en el desarrollo de México. Así lo consideró el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, al tomar protesta a los nuevos directivos del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, IMIC, sección Morelia. Están encabezados ellos por Rocío Montes Gaitán. Un saludo a todos estos ingenieros y sobre todo por esta labor de su presidenta. En otras cosas, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo fue el espacio ideal para la entrega de los reconocimientos a los alumnos que acreditaron el examen de ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez. Ante las limitaciones en capacidad para que la totalidad de aspirantes a la Universidad Michoacana ingresen para cursar estudios de licenciatura, el rector Nicolá Itamedardo Serna González anunció que se abrirán por primera vez cursos remediales en ciencias básicas, sin costo alguno, para que de manera voluntaria los estudiantes interesados en ingresar se preparen y logren nivelar sus conocimientos. Así lo señaló durante la ceremonia de bienvenida a los alumnos que integran la nueva generación de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, misma que tuvo lugar en el aula mater del Colegio de San Nicolás, a quienes agradeció el haber confiado en la Universidad Michoacana en su proyecto de vida. A los jóvenes de recién ingresos, Serna González los invitó a valorar la oportunidad para lograr su desarrollo personal, mismo que va de la mano con el desarrollo colectivo, en donde la educación los hará libres, destacó. De igual forma, felicitó al equipo conformado por los siete directores de las escuelas preparatorias de la Universidad Michoacana, a quienes encomendó ofrecer cursos especiales de preparación a partir de septiembre, para los alumnos del último año, que desean ingresar a la Facultad de Medicina a fin de que lleguen mejor preparados y logren esta meta. En su oportunidad, el regente del Colegio Primitivo Nacional de San Nicolás, Aldo Ulises Olmedo Castillo, reconoció el trabajo de los profesores quienes prepararon a los 25 alumnos de este centro educativo, que lograron ingresar este año a la Facultad de Ciencias Médicas. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve. Regresamos a Los Nicolaitas. Se entregaron ya las constancias de asistencia del Seminario Ciudadanía y Derechos Humanos de Mujeres, esto por parte del secretario general Salvador García Espinosa, impartido desde el mes de marzo y organizado por las coordinadoras de la red, que es María Eugenia Romero y Flor de María Gamboa Solís. Reunieron estos enlaces académicos nicolaitas y se busca concientizar a los asistentes sobre la equidad de género, la cual es vital para mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad en su conjunto, y esto para lograr una ciudadanía integral y fortalecer una equidad democrática. Enhorabuena por esta noticia y por estos foros. En otras cosas, se desarrolló el segundo foro de actualización teórico-experimental de química de nivel medio superior, esto en la preparatoria Isaac Arriaga. Brindar una educación de calidad, además de fortalecer los procesos de actualización en la planta docente, es una de las tareas principales en la Universidad Michoacana. Aseguró el rector Nicolaita Medardo Serna González durante la declaratoria inaugural del segundo foro de actualización teórico-experimental de química en el nivel medio superior. Consideró que este tipo de foros que giran en torno a la docencia y la enseñanza, coadyuvará a transitar a un sistema nacional del bachillerato, reto que enfrenta este nivel educativo. Por su parte, Martín Paz Hurtado, coordinador general del bachillerato Nicolaita, expresó que a través de estos encuentros se fortalecerá el intercambio de ideas y experiencias docentes con análisis y revisión a los planes de estudio, conferencias y ponencias de actualización docente, mediante las cuales se podrá lograr que esta instancia sea punta de lanza en el quehacer del nivel medio superior. Finalmente, el director de la Escuela Preparatoria, Isaac Arriaga, espacio donde se desarrolló el foro, Elidier Romero García, destacó el compromiso de este tipo de eventos que permiten, dijo, fortalecer el sistema de bachillerato Nicolaita. En la sección del Nicolaita Distinguido, es momento de presentarles a Jordán Cardoso. Él es proveniente de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien realizó una estancia en Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Eléctrica. Veamos qué nos comenta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jordán Cardoso Camacho. Vengo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Me encuentro realizando un programa de movilidad académico, tanto de la Universidad Cooperativa de Colombia como de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Algo. Me encuentro aquí en la Facultad de Eléctrica, en el programa de Ingeniería de Sistemas Computacionales, acá en la Universidad Michoacán de San Nicolás de Algo. La verdad, estoy muy contento de estar en esta universidad tan prestigiosa como lo es la Universidad Michoacán de San Nicolás de Algo. Por otro lado, no me he sentido solo desde que llegué acá a Morelia, ya que mis compañeros, mis amigos, el Departamento de Movilidad me han hecho sentir como en casa. Bueno, y también los profesores, ¿no? Porque han sido muy amables con nosotros los que estamos acá en intercambio. Como otra parte, quiero invitarlos a ustedes, compañeros estudiantes de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Algo, a que participen de un programa de movilidad a otro país. Quedan invitados a Colombia a que realicen su intercambio académico. Así que, compañeros, a echarle ganas al estudio, porque estos programas de movilidad lo hacen crecer tanto personal como profesionalmente a uno. Le hace abrir como el panorama a uno académico, el estudio, ¿no? Así que quiero animar a los compañeros a que realicen este intercambio académico. Por el momento me despido. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien. De manos del rector Medardo Cerna se entregaron las constancias de ratificación de los planteles incorporados de nivel medio superior a la Casa de Hidalgo, las cuales se ubican en los 38 municipios del Estado. Actualmente se cuenta con 42 planteles incorporados de nivel medio superior, tres a nivel técnico, enfermería a nivel técnico, y uno de derecho a nivel superior. Enhorabuena. Quiero decirle, por otra parte, que arrancó el foro de tutorías bajo el título La importancia de las tutorías en la Universidad Michoacana. Con una asistencia de más de 150 tutores nicolaites, se realizó el foro dedicado a ellos bajo el título La importancia de las tutorías en la Universidad Michoacana, donde el secretario general Salvador García Espinosa dijo que el trabajo del Centro de Formación Docente y Atención Integral del Alumnado se creó para atender las necesidades de los jóvenes a través de la capacitación de los profesores. Señaló García Espinosa que una de las tareas primordiales es abatir y disminuir los índices de deserción, además de la realización de un reglamento mismo que se pasará a consideración en sesión de consejo universitario. Al hacer uso de la palabra, el maestro Carlos Armenta, coordinador de tutorías, dijo que a nivel nacional el programa institucional inició en el año 2000, en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES. El objetivo de este foro fue integrar la propuesta del programa y del reglamento institucional de tutoría, valorar el reconocimiento a la actividad tutorial que se hace tanto en la beca, el desempeño académico y en las tablas de valoración de los concursos de oposición abierta, además de actualizar el diplomado de formación de tutores, así como ponderar los aspectos a evaluar del programa institucional de tutorías Nicolaita. Llegamos a 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Israel Hernández nos habla sobre la relevancia que tuvo el doctor Ignacio Chávez para la apertura de la Casa de Hidalgo. Hoy la Facultad de Medicina lleva su nombre. Veamos 100 años, 100 momentos. ¿Qué tal nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana? Desde que empezó a bosquejar la Universidad Michoacana, el doctor Ignacio Chávez, a cargo de ella, en conjunto con un grupo de jóvenes michoacanos que estudiaban en la capital mexicana, intervinieron cerca de Pascual Ortiz Rubio con el fin de sugerir, orientar y, en cierta forma, presionar para que la institución se fundara. Por tanto, la institución Nicolaita era también su obra del doctor Chávez, la cual inició con escasos recursos, pero con voluntad de decisión y, sobre tal, emprendió reformas académicas fundamentales, revisó planes y programas, nombró nuevos maestros, alentó vocaciones juveniles y exhortó a los estudiantes a una inconformidad fecunda. Ignacio Chávez se comprometió con Mújica a servir a la universidad por espacio de un año y quiso aprovechar hasta el último minuto de aquel plazo para elevar el nivel de estudios. Esto es todo por el momento, nos despedimos. Hasta la próxima. Es momento de hacer una pausa. Tenemos mucho más que ofrecerle en el programa de la Universidad Michoacana. Me da gusto que siga con nosotros porque le quiero comentar que vamos a platicar en este momento con el jefe del Departamento de Idiomas. Él es Mauricio Montes, el Departamento de Idiomas que aquí tenemos en la Universidad Michoacana. Él se encuentra en Ciudad Hidalgo. Es por ello que los saludamos. Maestro, ¿cómo estás? Mauricio, un gusto saludarte a nombre de este equipo. ¿Qué planes de crecimiento se tienen a futuro? Por supuesto que nuestros planes a futuro incluyen el continuo crecimiento del departamento. Estamos ya atendiendo varias de nuestras extensiones, pero nos importa mucho también el crecimiento que tiene nuestro Departamento de Idiomas en Morelia, en nuestra sede principal. Estamos ofertando una mayor cantidad de cursos especializados, desde literatura, escritura. Tenemos el centro de autoacceso que ahora tiene un ingreso libre para todos los que estén registrados en el Departamento de Idiomas. No importa que estén en otras sedes o en otras extensiones, si nos visitan en la ciudad de Morelia lo pueden hacer y se pueden registrar también. Una inquietud por parte incluso de la comunidad universitaria. Maestro Mauricio, ¿existe la posibilidad de ser facultad de idiomas? Claro que hemos tenido algunas posibilidades, hemos tenido acercamientos para ver la posibilidad de hacer una licenciatura dentro del Departamento de Idiomas. La intención sería hacer una licenciatura en la enseñanza del idioma inglés, que es altamente demandado. Estamos preparando un programa especializado para que nos sea autorizado también por consejo universitario, que en su momento presentaremos, pero por supuesto que sabemos que es una demanda de la sociedad y del grupo de personas que nos dedicamos a la enseñanza del idioma que podríamos tener obviamente para ofrecer esta oportunidad. Finalmente, Yerey, para cerrar este enlace, quisiera comentarte que todavía tenemos opciones, que queremos que la gente acuda al Departamento de Idiomas a concluir sus inscripciones. Saben que ahora todo nuestro procedimiento se ha hecho de manera totalmente automatizada usando la plataforma del SIA. Que hagan sus ratificaciones y cualquier duda, pues estamos para atenderlos ahí en nuestras oficinas del Departamento de Idiomas. Les mandamos saludos desde la ciudad de Hidalgo, desde el campus Bicentenario y muchas gracias. Perfecto maestro, pues muchas gracias por esta información, por este enlace, lo vamos a tener en cuenta toda esta información que nos das. Seguiremos muy atentos y muchas gracias, hasta pronto. Bueno, pues ya lo escucharon, el titular del Departamento de Idiomas. En otras cosas, quiero decirle que el stand de libros que le presentamos a continuación, se trata de la Generación del Desencanto. Veamos de qué trata. Hola, estamos de nuevo en la sección stand del libro, en donde queremos transmitir el trabajo cultural, específicamente el trabajo editorial, que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desempeña. En esta ocasión quisiera llamarles la atención sobre el libro La Generación del Desencanto, Antología de Poetas Michoacanos, compilada por Francisco Javier Larios. Francisco Javier Larios hace en este libro un estudio introductorio interesante, socio-histórico y biográfico de los autores que corresponden a lo que él llama La Generación del Desencanto, que es la de los poetas nacidos en los 60s y 70s, y que a mí me parece muy importante, no nada más por el hecho de que se haga esta compilación, Francisco Javier Larios es, además de que él mismo es poeta, es un maestro, es un académico, investigador de la Universidad Michoacana, y lo que me llama mucho la atención es que es muy exhaustiva la lista de los poetas aquí convocados y que puede ser verdaderamente un muestrario importante, un corte histórico, cultural, artístico, del proceso de creación de los poetas en Michoacán. Son alrededor, no los puedo contar así directamente, pero son alrededor de 30 los nombres que aparecen en este libro, y son, como les digo, exhaustivas las inclusiones de sus trabajos poéticos, y para conocer cómo se ha desempeñado, cómo se ha desarrollado esta labor creativa, Francisco Javier Larios nos platica en un ensayo introductorio, muy interesante este trabajo. Yo les recomiendo La Generación del Desencanto, Antología de Poetas Michoacanos, se puede conseguir o solicitar en la Secretaría de Difusión Cultural al 322-3500, extensión 2091, ahí podrían solicitarlo y con mucho gusto se les pueden facilitar. Bueno, pues hasta la próxima. Antes de despedirnos, quiero comentarles que el 90% de las carreras ya inician el próximo 22 de agosto, ya estamos ávidos de ver a toda la comunidad, Nicolaita, a todos estos jóvenes, inician todas las carreras, excepto el 22 de agosto, excepto Criminología y Ciencias de la Seguridad, esas tienen fecha para el 5 de septiembre. Y ahora sí, con esta información nos despedimos, nuestras redes sociales ya las conocen, tomamos en cuenta y revisamos siempre YouTube, Twitter y Facebook, Codo TV Nicolaita, así dice. Muchas gracias, en nombre de este equipo yo me despido, soy Arerí Sánchez, hasta pronto. 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 Gracias.